Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 19 de febrero estamos celebrando el cumpleaños de María José Esta bonita serenata es de parte de tu familia con mucho cariño Celebrala junto a su María Chico Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! Gracias por ver el video 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 La quisiera detener Y ese aplauso y amiguita para María José, su señor Hoy es un lindo tibia, fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña, en los cumplas muy feliz Solo te pido mi niña, que no olvides tu niña Y tampoco a tus papitos, los que debieron crecer Y que su vida se enoja, y no puedes comprender Quiero que sepas mi niña, que lo hacemos fuerte bien Y que su vida se enoja, que no olvides tu niña Y que su vida se enoja, que no olvides tu niña Pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer A ver, todo termino, a ver, es una voz Música No me lo sé, ya me he dejado en el sol, que está creando la cara de mi boca Y ven a tu vuelta de tu cosa, en la piel por fin del sol Y no me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé Ya que nadie me caiga tu mal, no me lo sé, ya me lo sé Por qué no voy a asustar el mar El marachilongo quiere bailar, el marachilongo quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar para donde se va el bajo El marachilongo quiere tomar, el marachilongo quiere tomar Quiere tomar pero no hay cerveza, quiere tomar pero no hay cerveza Tú me traes un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando, mi querrisima cuando Así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Bueno, a continuación viene el zapatillo de su marido de su jovenín, primera clase. Aquí necesitamos ritmo, así que todos los presentes, arriba las calmitas, arriba el ritmo, todos. Eso, arriba todos. Eso, los amigos de mazo. ¡Sap, sap, sap! ¡Arriba! Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco al lado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Marco! María José, mira para ti, de parte de su marido de su jovenín, primera clase, para que recuerdes este bonito día. De parte de tu familia, con mucho cariño, que cumplas muchos más. Y de esta manera se despide su marido de su jovenín, primera clase. Muchas gracias a todos. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium, con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Cuando se cerra los Nvidia. Yo, yo, yo. Y ahora lo sé. Sucube. ¿Qué pues? Yo, uh. ¿Qué? UR. ¿Qué? associates. Gracias.